Bueno, ya terminó por hoy el recorrido y por hoy mi cumpleaños porque mañana todavía continúa con esto. Mañana vamos a festejar en el Yankee Stadium en un partido contra los Red Sox. Va a estar súper padre, súper emocionante. Yo estoy súper emocionada porque es béisbol, obviamente. De aquí tenemos el pasecito porque mañana vamos al partido de los Yankees contra los Red Sox. Y bueno, por hoy ya es hora de dormir con mi osito precioso. Y vean todos mis regalos ya juntos. Obviamente todos estos regalos. Gracias a mí, amigo de mi alma y de mi corazón, que adoro y amo con todo mi ser, que es Raulito. Y que le estamos dando las gracias porque estamos pasando un cumpleaños padrísimo. Y así voy a llorar. Yara, Yara, Yara. No, la verdad es que sí, me lo estoy pasando muy padre. Y obviamente todo gracias a Raul, a mi hermanito que nos está acompañando, ¿verdad? Que está allá en el otro lado llorando y gritando que los Yankees se están perdiendo. Pero ojalá que mañana que vayamos a él. Y a Anitta, Anitta la perdida. Debe tener una cara así, es muy sorprendente. Anitta que también está. ¡Ven el dueño! Que estábamos nosotros disfrutando de mi cumpleaños. Y bueno, ahorita ya es hora de dormir. Y ya mañana nos vemos para el partido de los Yankees. Ah, y para ver la NBC, para ver todo lo de televisión padrísimo. NBC, por favor, porque estamos aquí en los United States. Y bueno, entonces mañana seguimos celebrando mi cumple, ¿eh? Porque todavía no termina. No va a terminar hasta que lleguemos a Campeche. Ya estamos en el segundo día de mi cumple, porque ayer fue 25, hoy es 26. Y estamos en el Central Bar. Vamos a ver a los animalitos, vamos a estar en el zoológico. Vamos a ver a tus parientes. Vamos a continuar con nuestro recorrido de cumpleaños, aunque hoy sea. Y ya después nos vamos a ir al Yankee Stadium. Entonces ahorita vamos a recorrer por aquí en el zoológico. Bueno, yo voy a pasar obviamente el aporto de los dos. El listo va a seguir, pero esto es el principio de seis semanas aquí. Así que gracias nuevamente a todos ustedes. ¡Congratulaciones! Gracias, señores. Y yo termino de agradecer a nuestro programa todo el programa. Bueno, ahí les tengo unas dudas. Gracias, señores. ¡Que as una dudas. ¡Que as una dudas. Bueno, no teономís. Muy bien. Vamos a ver con los seguidores de la sultana. 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 Hard body flow, lives that'll thrill you Got green growing on a kid like mildew Catch me on the sunshine state or the cactus Blowing on a new thing called cactus Keep running around, you do out there, be careful People getting nuked out there Just a little something right there ¿Precieron los boletos, eh? ¿Tú los tienes? ¿Quién tiene los boletos? Dije Jackie ¿Están grabando? Estamos aquí en el metro Vamos a tomar este 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 Para ir al Jackie En serio Estamos súper emocionados Miren, lo único que compré hoy De los Jackie fue unos arecitos Bueno, me los regaló Raúl La borra yo también me la regaló Raúl Y bueno Ya vamos a ir en nuestro partido The race ¡Oh! Ahí está Raúlito Marco Todos muy uniformados Abre tu chamarra Derek Dieter Anita La cuerpana La huerpa ¡No se me viene acá! ¡Guidado, cuidado! ¡Sí! 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 una vez está lleno y eso es lo que me he visto un saludo de allá de la gente y la gente hay muchos amigos de la gente que están bien llenos para el estadio estamos muy preocupados y es la primera vez que me tomó una cosita de estas que está muy divertida y yo como paseo la boca ya no está listado y esta muy buena y esta muy buena y ya estamos llamando para ello y vamos a ver esta impresionante este grande estadio es super emocionada y esta muy buena esta muy buena ya estamos como estamos ya llegamos al yankee este vio que estoy super emocionada wooo y estamos buscando a donde vamos a entrar esta enorme esta padrísimo estoy en éxito total y bueno ahorita vamos a ver donde está la entrada y todo eso y vean como se está muy emocionante bueno ya vamos a este ah dios mio de mi vida amo el vino no 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 ya estamos dentro del estadio que está enorme y está palimino y ves que están ya no y calentado ¡Gracias! Y bueno, ya llegamos a nuestros lugares, está padrísimo, hace rato todavía estoy en la práctica de bateo los Red Sox, y esto es realmente increíble, y bueno, vamos a disfrutar de un partido de béisbol extraordinario ya en el Red Sox, y bueno, la serie, la serie ya la perdieron los Jackys, ya ganaron dos partidos Red Sox, entonces esperemos que ese partido lo ganen, ya no le voy al Jacky, le voy al mes, pero bueno, esto es para ordenar, y bueno, vamos a ver a Alex Rodríguez, Derek Jeter, que son, bueno, obviamente, plemáticos y todo, va a estar tirando por Red Sox, más que os busca una cosa cierta, no recuerdo, y por los Jackys va a tirar uno a dos. ¡Gracias!